Buenos días, Vera. No sé cómo andarás. Yo me acabo de levantar. Y la verdad que quisiera seguir durmiendo porque las responsabilidades a veces me sobrepasan tanto que solo tus ojos me dan la fortaleza para seguir adelante. Tengo ganas de escribir muchas cosas pero me está costando mucho escribir. Tengo ganas de dibujar muchas cosas pero la inspiración y la creación se me están yendo de la mano. Te observo y observo tus ojos, tus labios, tu nariz sos la mujer sos la mujer ideal pero yo soy el sujeto más complicado que puede existir en el mundo. Cuando haces un trato con la maldad después después no tenés retorno. Siento que puedo ser sincero con vos mi bella actriz siento que tus ojos penetran en mi psique y sacan lo mejor de mí por más que esté caminando por un camino oscuro ¿qué puedo decir? gracias por escucharme Vera si es que algún día he escuchado este mensaje hubo otros y si no, no debo irme mi hermosa actriz 8 8 14